¿Sabes que tengo cero asistencia? Es que solo KS, tío. Solo KS, tío. Solo KS, dice. No tienen telepore estos. Ah, vamos. Voy a dejar que poseen un poco. Si, si. Tema los 6. Muere, ¿no? Digo, aunque tenga que hacer flash y prender, me da la infima en todo. Y ahora. Viene Nosturne. No, no, te escapas. Vale, pero que viene con Nosturne. Digo, que no se metiera Nosturne. Voy yo, eh. Voy yo que tengo Nosturne también. Esa muere. Por lo menos. Me puedo tirar. Sí, tú tirate, tú tirate. Sí, pero que tenga visión. A uno sabía que lo mataba, al otro no. Venga a tu casa, puta cabrón. SS Katarina. Mira, adiós. He pillado las botas, p***a. No puedo hacer muerto. Voy abajo. Se ha vio que le he entojado a Nosturne. Porque teníamos guardado el río. Buena mira. Y si me pilla, cuando lo quiero pillar, es que también tiene un retraso. Yo tengo doble ahí. Puedo mirar si está su... Tu gulú. Al kata me saca muchísimo fan, tío. Perre de ahí, eh. Ese es el kata, eh. Hey, buenas a todos. Aquí WaleRs comentando y estoy aquí... ¿Vais a defenderme por si acaso? Porque no, tío. Que venga el otro. No, tío. Con esta despedida que me te aporto, tío. Va, venga la boca. Aquí. Yo tengo ulti, si el Nosturne este se ilumina. No lo sé, entraes, no entraes. Yo estoy aquí, retras. Venga. No tengo a nadie a rango todavía. Ahora sí. Ya está, tío. Miramos. Que venga. Está por aquí. Que venga. Está por aquí. Si se siente con la confianza. Ahí, ahí. ¡Chao! Si se siente con la confianza necesaria. De ir contra tres. En serio. Tengo ulti. No tenéis por ahí. Bueno, bueno, bueno. Tengo ulti. Si os decidís a ir a por uno. ¿Ya? Dios, tío. Mira la cara. Me está zoneando. Eh, chicos, perdón. Pero es que te he enviado al baño. No sé. Si, te he enviado. Vale, es que por ahí tiene que haber ganado. Es más, va bien. Gracias por el rey. ¡Hostia! Lo de la niña, los dos. Vamos, 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 eh. Vamos, vamos. Oh, por Dios, en serio. Yo voy a intentar tirar mi. Ejecución, ejecución. ¿Cómo he toleado al este tío? Anda, tira la cara. Tu equipo ha destruido una torreta. ¿Por qué no mates a este tío? No comprende. Va, es que tengo ulti. A lo mejor me callo. ¡Ah, sí, comias! Eh, me lo llevo yo. Es el ex-auto. Ex-auto de la vida. ¡Noooo! ¡Ayuda! ¡Jajaja! ¡Ayuda! ¡Jajaja! 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 Es que, es que me pillan aquí. Es que no. ¡Yo! En el game ya con E y Night. Pero no me ha dejado. Venga, vamos a tirar algo de eso. ¡Adiós! ¿Que alguien se lo tanque? ¡Adiós! No tengo ganas, eh. Da igual. Venga, a acabar ya, por favor. ¿Qué quieres? ¿Me lo sabes? ¿Me acabas ya o qué? ¡Adiós! ¡Adiós! Va, un bro. ¡Vamona, vamona, vamona, vamona! ¡Vamona! ¡Vamona! ¡Jajaja! ¡Venganos por ahí a la vida! ¡Hasta luego! ¡Vamonos, vamonos! ¡Yo lo vendo! ¡Jajaja! ¡Adiós pringas! Me aburro mucho para hacer esto, vale. Tienen celos, vos. Míralos, míralos. Oye, ¿qué pasa? ¿Cómo lo dais? Sí, 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 sí. Retenerlos ahí con nuestro pene ahí. ¡Uah! ¡Ya se lo han hecho! Ya está, ya está. Ya está ganado, ya está ganado. ¡Ah! No, no he visto. ¡Pagase, pagase! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡GG! ¡Ah! ¿Lo has hecho? ¡XP! ¡Adex! ¡Veta a mear, cabrón! No, ya meado, por favor. No, ya meado, señor.